Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti Capricornio esta semana el tarot te dice que el arcano del sol te está hablando, está iluminando, va a florecer todo lo que has construido. Esa planta, ese amor, esa prosperidad en general, todo en tu vida va a estar floreciendo a lo largo de esta semana. Esa luz, esas palabras que salgan de ti van a ser bendiciones, van a ser calmantes hacia las personas que se puedan presentar a lo largo de la semana en tu entorno. Vienes con mucha luz, con mucho éxito, con mucha prosperidad. El Dios del universo te está bendiciendo todos y cada uno de tus caminos. En el amor te dice el rey de bastos que ha llegado el momento de que seas consciente de tus emociones, que seas consciente de lo que realmente quieres con esta nueva persona que te estás dando la oportunidad de conocer. Debes de cimentar esas emociones, debes de saber qué es lo que realmente necesitas dar en esta nueva relación. Si te encuentras en un matrimonio o compartiendo ya tu vida con alguien, ha llegado el momento de que te plantes y digas para qué quieres continuar con esta persona. Que empieces a reprogramar nuevamente tu matrimonio, que reprogrames nuevamente el por qué estás con esta persona. A lo mejor ya se te había olvidado después de tantos años de convivencia y has pensado que es una monotonía o que es el estar por estar. No es así. Hay algo por el cual estás unido a este ser humano. Recuerda el por qué tomaron la decisión de unir sus vidas y de ahí en adelante vas a ver que te vas a volver a enamorar. Vas a volver a tener esos sentimientos que habías dejado de tener por este ser humano. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo por medio del tarot que no hay de qué preocuparse. Tú sabes hoy qué es lo que quieres. Hoy tú sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Eso es algo maravilloso. Entonces el universo está por ponerte al amor indicado en tu vida. Así que únicamente vive, disfrute para que cuando se dé la oportunidad estés listo y preparada. En la prosperidad, te dice la reina de bastos, cuida lo que tienes, déjate guiar por esa persona que siempre ha estado a tu lado, por esos buenos consejos que te ha dado en tu negocio y que tú te has dado cuenta que cuando te dejas guiar por esos consejos que te da esta madre, esta mujer, es algo que te da satisfacción y que incluso tu negocio mejora, tu economía va mejorando. En tu trabajo hay una persona que te está diciendo cómo necesitas entregar proyectos, qué deben de llevar, qué esa guía que te están dando, déjate llevar porque viene un cambio importante. No en la misma empresa, pero sí viene un cambio. Vas a salir de esa empresa y te van a dar la oportunidad en otro lugar, pero de ahí, ahí por ahí anda esa persona que te va a jalar hacia otro lugar. En tu suerte, te dice el universo por medio del tarot que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 3 y el color que te va a dar ese brillo, esa prosperidad es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.